En algunas zonas de la India, el sistema de castas que clasifica a los seres humanos en superiores e inferiores es una gran causa de desigualdad y pervive a pesar de haber sido abolido por la constitución. En estas zonas, ser mujer es un motivo añadido de marginación. Entre las iniciativas financiadas por Manos Unidas para apoyarlas, se encuentra la promoción de grupos de ayuda mutua como este, en el cual las mujeres se forman, tienen acceso a sistemas de ahorro y crédito comunitarios que evitan su dependencia de los prestamistas, toman iniciativas y aprenden a estar más presentes en la vida de la comunidad. En el estado de Rajasthan, agrupaciones de mujeres promovidas por la Fundación Bal Razmi han puesto en marcha medidas para luchar contra la sequía, construyendo estanques para retener el agua que cae en la época de los monzones y guardarla hasta la época seca, lo que permite a las familias conseguir dos cosechas al año. Para favorecer la igualdad de la mujer, el instrumento más poderoso es la educación, por lo que forma parte siempre de la labor realizada en estas agrupaciones de mujeres. ¿Qué hayas que necesitas de mejoras de las características deliciosos en este punto? ¿Qué hayas que necesitas de mejoras? Para favorecer la constitución, ¿A cómo es de mejoras?